El hipercortisolismo generado no solamente por el estrés, cada vez que nosotros comemos por ejemplo una nutrición rica en animales, una nutrición rica en procesados, lo que estamos también generando es un hipercortisolismo secundario a la reacción metabólica de esa alimentación en el cuerpo. Entonces vivimos una perfecta tormenta donde está todo condicionado a que estas enfermedades derivadas del hipercortisolismo, patología cardiovascular, cerebral, cáncer, etc. están terminadas. Por lo tanto acá es obvio que necesitamos entregarle a las personas herramientas de control del estrés desde chiquitito donde se les entregue a los padres las capacidades de enseñar, porque nosotros todos adultos no tuvimos esa enseñanza, esa enseñanza de la pausa, del gobierno de la pausa, de lo que se llama el cultivo del tiempo interior como una de las dimensiones más importantes del ser humano. Lo han dicho todos los avatares que han bajado, el místico Jesús y todos los seres que han bajado acá con tremendo estado conciencial, le han dicho lo mismo, mételo hacia adentro, métese como una flor, ¿cierto? Cuando uno analiza el discurso de la montaña, ¿cierto? Uno dice, wow, ahí está todo, no necesitamos nada más entender. Lo mismo que pasa cuando entendemos ahora, cuando yo quiero conectar con aquel ser, esencia divina, yo requiero alejarme de la mente, pero para alejarme de la mente requiero un cerebro integrado. Y tengo un cerebro no integrado. Y la integración neural va a depender entonces de la presencia presente. Y ahí vienen todas las prácticas actuales de tiempo presente, donde tenemos la meditación, la contemplación, el mindfulness, la gratitud, la apreciación, cualquier técnica que te ancla al presente. Es ahí donde está la llave y cerradura que comunica con los espacios suplementares donde habita el amor como un estado perenne. Es un tremendo conflicto, pero que va a ir mejorando cada vez que la información empieza a resonar con los seres. Porque finalmente los hijos, ¿qué van a comer? Los hijos van a comer lo que le modelan los padres. Hay tres determinantes de la alimentación sana en los niños. La lactancia materna, fundamental. Segundo, la disponibilidad de alimento en el hogar. Y tercero, el modelo de los padres. Son los tres determinantes más fuertes de la alimentación que van a tener los niños en la adultez, en la elección. Así que yo me enfocaría en eso. Por supuesto que es un problema sistémico, donde no puede costar un paquete de vianesas, de cinco vianesas, 700 pesos. Porque eso, ¿qué es lo que estás generando? Una brecha gigantesca de inequidad máxima, donde estoy entregándole un alimento de pésima calidad, un cancerígeno tipo 1, a la población más vulnerable. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, pero primero, el modelo de los padres. Y ahí entonces la información es fundamental.